Todos nuestros derechos están siendo violentados, dice un reo, que expresa que antes se les daba pollo de almuerzo y ahora únicamente les están dando frijoles. Bueno, el presidente Nayib Bukele se pronuncia ante este video diciendo que este reconocido pandillero se queja de que ya no le dan pollo en el almuerzo y que ahora solo le dan frijoles con tortilla. Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos se le compre pollo a sus asesinos. El presidente no pudo haberlo dicho de mejor manera, tiene toda la razón, y es que ahora el pueblo salvadoreño está viendo que de verdad los están defendiendo a ellos más que a los delincuentes que están dentro de prisión. Pero bueno, acá te dejo la declaración completa de este reo acerca de la comida para que tú te enteres de primera mano de lo que ellos se quejan y que nos dejes en tu comentario lo que piensas acerca de esto. Será que están siendo violentados los derechos de los reos por darle solo frijoles con tortilla o es que es así como debe de ser y no puede ser que los reos coman mejor que el pueblo salvadoreño a los que ellos mismos le quitan la vida y que tanto han hecho sufrir por tantos años. El día domingo a meditina sacaron todo lo que son nuestras pertenencias, nuestras pertenencias que son tres uniformes, dos cubijas, dos sábanas, nuestra colchoneta, nuestros sentidos dentales, nuestras pastas dentales, nuestros jabones, los papeles higiénicos, implementos de aseo como que es el rizo y el asistir para la barra cerca y los baños, también lo que es insumos de comida que los venden a través de la tienda. ¿Cuántos días tienen de no tener tienda? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tienen de no tener tienda? Todo estaba normal hasta el día domingo, el día domingo todo lo que queríamos comprar se lo llevaron, no tenemos nada, ustedes pueden hacer las compas, aquí no hay nada. Supuestamente estamos en un periodo de emergencia, pero la ley es clara que en un periodo o en un estado de emergencia no abarca la alimentación de los privados de libertad. ¿Qué ha cambiado en la comida? En la mañana solo nos dan, cuando nos han dado una tortilla, un poquito de frijoles, un pan francés y un atol en estos últimos dos días. La comida normal son tres tortillas, frijoles, queso o crema o un cuarro duro, ese es el desayuno normal. Ahora, el almuerzo son tres tortillas, arroz y ya sea un pedazo de pollo o con queso y un fresco. ¿Qué ha cambiado? Estos últimos dos almuerzos, dos tortillas, frijoles molidos y un pedazo de queso. Cena no ha habido hasta ahorita. Entonces, ¿por qué las medidas de seguridad atentan en contra de la salud de los privados de libertad con la comida? Si la ley es clara, ¿cuáles son los procedimientos que se pueden aplicar en un estado de emergencia? ¿Ahorita ustedes ya comieron? ¿Ahorita ya le tienen comida? ¿Perdón? ¿Ya le tienen comida ahorita? ¿Ahorita? ¿Pero ya se la comieron? ¿O no se la comieron? ¿Ahorita la comieron y la comieron a los enfermos? ¿Ahorita la acaban de recibir? Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo. En la celda número 7 tenemos a un hermano que se llama Carlos Mauricio. Él es diabético. A él se le sube o se le va a dar azúcar si no tiene alimento. Están atentando en contra de la vida de él al preparo de su alimento. Y así mismo hay otros compañeros que tienen patologías crónicas que les afecta de que no lo alimenten. Solo quiero hacerte una pregunta porque ahorita sí entiendo que me estás denunciando todo lo que ha cambiado y lo que está mal. Pero yo quisiera hablar con vos de carácter más personal. Vos personalmente, ¿cómo te sentís con esta situación? Pues todos los derechos son siendo violentos. Vos personalmente, ¿qué pasa? Vos personalmente, por favor, significa saludable y lo que tengamos. Venía sin tener más.